¿Cómo crecer tu cuenta de 100 dólares a 20.000 dólares utilizando los futuros? ¿Sabías tú que los futuros se han vuelto parte esencial de nuestra economía? Tanto así que nosotros consumimos la materia prima y no nos damos cuenta. Por ejemplo, como el café, el algodón, lo que es el arroz, lo que son los metales precisos, todos se intercambian a través de contratos de futuro. Ahora, en este video, quiero que dejes de ser o pases de ser un consumidor de esta materia prima a convertirte en un inversionista para que puedas crecer tu cuenta exponencialmente. ¡Vamos a darle! Yo hice un trato en este canal y es que nosotros vamos a explicar términos financieros de la manera más sencilla posible. Y aquí les tengo el ejemplo de los futuros simplificados. Vamos a poner el ejemplo que usted es panadero, por ende, vende pan. Usted vende la libra de pan a 6 dólares. Pero para poder construir esa libra de pan, ¿verdad? Que es el producto final, necesitas un ingrediente. La harina es la materia prima. Entonces, vamos a poner el ejemplo que la harina te cueste 4 dólares. Te deja una ganancia neta de 2 dólares, ¿verdad? Tú sabes que los precios usualmente son volátiles, pueden ir cambiando. Vamos a poner el ejemplo que cuando tú vayas a comprar nuevamente la harina en tu supermercado favorito, la harina ahora te cueste 6 dólares. Y tú vendes tu libra de pan a 6 dólares. Significa que tu margen de negocio, pues, lo consumió la harina. En este caso, no va a generar ningún tipo de ingreso. O sea, que en tu negocio no hace ningún tipo de dinero. Pero tú eres empresario. Tú sabes más allá. Y tú dices, ¿cómo yo puedo solucionar esto? Pues vamos a hacer algo. Vamos a donde un agricultor que coseche o que pueda tener harina. Y yo voy a hacer un contrato con esa persona de un año. Y voy a fijar 4 dólares la libra de harina. En este caso, te garantiza a ti, de esta manera, reservar el precio de la harina a un futuro. Para que usted pueda seguir teniendo esa ganancia recurrente. Y no se altere. Por eso es que usualmente se utilizan estos futuros. Los futuros se utilizan para regular la materia prima. Imagínate tú, hoy compras un café a un dólar. Mañana lo compras a 6. Porque va cambiando. Pues los futuros permiten que estos mercados, ¿verdad? Sean más estables. Y garanticen, de alguna manera u otra, que usted mantenga sus márgenes de negocio. Ahora sí. Para esos que les guste una definición un poco más formal de lo que son los futuros. Los futuros son productos financieros derivados. Que se utilizan por parte de compradores y vendedores. Para sellar un precio a una fecha específica. Y a un precio específico. Básicamente eso es lo que significan los futuros. Oh, ok. Ahora, el comprador debe comprar o el vendedor debe vender el activo subyacente al precio establecido. Independientemente el precio del mercado actual en la fecha de vencimiento. Los futuros también llamados contratos de futuros. Los permiten a los operadores fijar el precio de un activo o de una materia prima. Ustedes saben que existen futuros de diferentes tipos de materia prima. Y también de índices del mercado. Esto puede ser el S&P 500, el Dow, el Nasdaq y otros productos financieros. Ok, les voy a dar un pequeño fun fact para hacerlo un poco más gracioso a este video. Bueno, gracioso. Que puedan tener datos contundentes. Y es que para que ustedes puedan entender lo grande que puede ser el mercado de los futuros. Tienen que entender cuánto se intercambia. Por ende, el futuro del oro intercambia 27 millones de onzas diaria. Y sí, dije diaria. Como todo mercado, tiene su horario. El horario de los futuros es uno particular porque está abierto 24 horas 6 días a la semana. Abriendo el domingo a las 6 pm y cerrando los viernes a las 5 de la tarde. Todo este tiempo en el tiempo este de los Estados Unidos. La mayor diferencia entre lo que es los futuros y lo que es el mercado de la bolsa de valores es que lo critican un poco porque está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Por ende, todo el mundo está trabajando a esa hora y la gente pues no puede utilizar este mercado principal para el intercambio. Sin embargo, los futuros tienen unas horas de liquidez que te permiten a ti entrar en diferentes horarios. Por ejemplo, el horario principal que es el que yo intercambio los índices o los futuros de índices del mercado del S&P 500 van desde las 9 de la mañana a las 4 de la tarde y después tenemos otra tanda a las 11 de la noche y después hasta las 3 de la madrugada. Que realmente, o sea, tenemos dos tipos de horarios. Tú puedes intercambiar 24 horas, recuerda, pero donde más va a haber cambios o movimientos son durante esos periodos. Lo que es el S&P 500 o los índices. Por ejemplo, lo que es el petróleo. El petróleo tiene otras horas a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana se mueven sumamente bien. Así que por lo menos, esos son los, ¿verdad? Lo que es el horario de los futuros. Igual, yo les recomiendo que usted vaya a la plataforma que usted va a intercambiar. En este caso, si es Ninja Traders, si es Studio Ameritrade, te van a decir las horas particulares en que abren y cierran esos futuros. Bueno, llegamos a la parte que a todo el mundo le gusta. Por ende, vamos a estar hablando de cómo hacer billetes. Cómo hacer dinero en los futuros. Y para eso necesitamos dos cosas bien importantes. El Tick Size y el Tick Value. Lo que es el Size, que en este caso es el tamaño, es la tasa de cambio mínima que puedes generar o que se mueve ese futuro para tu poder generar ingresos. Por otro lado, tenemos el Value, que es lo que te va a pagar por cada tasa de cambio de ese futuro. En otras palabras, si tenemos un futuro que su Tick Size es de 0.25 y el Tick Value es de 5 dólares, significa que si se mueve 0.25 yo voy a generar 5 dólares. De manera bien sencilla. Ahora está. Yo quiero entonces darle unos ejemplos de transacciones que yo hago personalmente, que yo creo que les va a ayudar bastante a entender en qué áreas se pueden dirigir, porque yo usualmente intercambio los futuros de los índices del mercado. Y para eso son tres. Obviamente tenemos el Nasdaq, el SP500 y también lo que es el Dow Jones, así que los voy a estar explicando entonces ahora. Ahora, ¿cuáles son los futuros que yo más intercambio? Esos son los índices del mercado. Vamos a empezar por el primero, que es el NQ. El NQ simboliza al Nasdaq, las compañías de tecnología. El próximo que tengo es el ES, que es el SP500. Y por último tengo el YM, que es el Dow Jones Industrial Average de las 30 compañías más grandes de los Estados Unidos. Ahora bien, cada una tiene sus requerimientos y también tiene su ganancia diferente y sus Tick Size diferentes. Por ejemplo, si yo voy a intercambiar el Nasdaq, que en este caso es el NQ, yo voy a intercambiar la tasa de cambio mínima de 0.25, o sea que cada 0.25 yo voy a generar 5 dólares. Pero por otro lado, el SP500, la tasa de cambio se queda similar a 0.25, pero te paga 12 dólares con 50 centavos. Y el Dow Jones Industrial Average es de 1 punto. Te paga 5 dólares, o sea que cada punto que se mueva te paga 5 dólares. Para que ustedes puedan ver en perspectiva cuánto dinero ustedes pueden generar en este mercado, usualmente el Nasdaq tiene un aproximado de moverse entre 100 a 200 puntos diarios. También tengo al SP500 que se puede mover entre 40, 50, 80 puntos diarios. Y por último tengo el Dow Jones, que hay veces, no es lo usual, pero hay veces que ha intercambiado mil puntos en un día. Pero el rango, desde 300 a 400, 500 puntos. O sea, si yo lo traduzco a dinero, ejemplo, si yo tengo un contrato de futuro del NQ y se movió 100 puntos ese día, yo generé 2.000 dólares. O sea, para que ustedes puedan ver el potencial de ganancia que podemos tener. Pero adicional a eso, mi inversión inicial es como de 3 dólares, porque estos futuros te permiten un apalancamiento enorme. Claro está, no te me emociones muy rápido, porque hay unos requerimientos en tu cuenta para poder cumplirlos. Así que vamos entonces con los requerimientos. Ok, para tu poder intercambiar contratos de futuro, usualmente las casas de corretaje te van a pedir, pues, algunos tipos de requerimientos. Puede ser balances inicial, tipo de márgenes, etcétera, etcétera, etcétera. También incluso las comisiones van a variar muchísimo entre casas de corretaje. Por ejemplo, TV Ameritrade te requiere para intercambiar el NQ, tener un balance en la cuenta de 20.000 dólares. Aunque usted no va a utilizar los 20.000 dólares como posición principal, pero tiene que tener por lo menos 20.000 dólares en la cuenta. Pero si nosotros comparamos eso mismo con Ninja Trader, Ninja Trader te puede pedir entre 5.000 y 8.000 dólares solamente para el NQ. El NQ es un futuro bastante grande, ¿verdad? Porque puede generar capital bastante rápido, obviamente. Pero hay otra existencia que es el MNQ, que es el Micro Future, que te permite a ti entrar a estos futuros con una cantidad un poco menor. Por ejemplo, TV Ameritrade en ese pide solamente 2.000 dólares. Pero si nosotros nos movemos a Ninja Trader, nos pide 500 dólares nada más. Ese es el balance requerido. No significa que esa es la cantidad que nosotros vamos a invertir, ¿ok? Es que ellos necesitan ese balance porque es tan fluctuante y te dan tanto apalancamiento que obviamente para mantener el control de la cuenta te piden por lo menos ese balance inicial, ¿está bien? Ahora, cuando usted está intercambiando los micro futuros, en este caso no te van a pagar lo mismo del NQ. El TICSI sigue siendo igual, que es .25, pero ahora te va a pagar 50 centavos por cada .25, que incluso es muchísimo, porque si tú compras dos contratos, tres contratos, te vas a estar moviendo entre 2, 3 dólares, o sea, cada .25, que es bastante también porque, como les digo, el mercado se mueve entre 100 a 200 puntos habitualmente, o sea, que es normal para todos nosotros, ¿está bien? Ok, para que ustedes vean a qué yo me refiero con poder hacer dinero bastante rápido, incluso el apalancamiento, vamos a hacer una transacción con ustedes ahora en vivo. Es que ustedes creen, vamos a darle. Ok, prendemos la computadora, le damos login al programa y de ahí entonces vamos a ejecutar esta transacción. Que ustedes están viendo ahora mismo es, yo estoy utilizando la plataforma de E-Trade y estoy intercambiando los NQ. O sea, si ustedes ven, por cada .25 que se está moviendo ahora mismo, yo estoy generando 5 dólares. Ahora, si ustedes ven, obviamente la volatilidad está bastante grande, pero si ustedes ven, 15 dólares, 20 dólares arriba, 30 dólares abajo, perdón, 50 dólares abajo, si ustedes ven, hay bastante volatilidad, ¿ok? Y ahí de momento empieza a caer, y si ustedes ven, empieza a caer, está cayendo, está cayendo, ok, boom, 100 dólares, ejecuté. Si ustedes ven, en menos de 30 segundos acabamos de hacer 100 dólares. Se ve fácil, pero yo tengo experiencia. Vamos a continuar con el video. Bueno, claro está. Imagínate tú poder hacer 100 dólares diario. O sea, es bastante bueno. O sea, estamos hablando de que usted puede reemplazar su trabajo. Ese es el potencial. Pero para eso, si te está gustando el video hasta ahora, aprovecho para decirte que debes de darle like para poder llegar a otras personas y educarlos. Y también que si quieres la parte 2 de este video, tienes que darle like y escribirlo en los comentarios, ¿está bien? Y de paso, te suscribes al canal. Ahora sí, los pros y contras de los futuros. Pues los futuros tienen unas cosas bien preciosas. Hay cosas que dentro de la bolsa de valores, lo que son las opciones, tienen algo famoso, lo que se le conoce el TATA, ¿verdad? Que por cada día que pase ese contrato de opción va perdiendo valor. Pues en los futuros eso no existe. No tenemos time decay, no tenemos reducción de precio durante el tiempo, ¿verdad? Y es una de las cosas principales de los futuros. Aunque si los futuros se intercambian a través de contratos, igual que las opciones, no tienen esto que se le conoce el famoso TATA. Adicional a esto, muchas personas dicen, Víctor, pero si yo no tengo 25 mil dólares, yo no puedo intercambiar más de tres veces en un día en el mercado, porque si no me congelan la cuenta, etcétera, etcétera. Claro está. Una de mis estrategias que les voy a decirles de ahora, que me ayudó a mí crecer mi cuenta a 25 mil y después de escalarla, fue utilizando los futuros. Porque puedes intercambiarlo cuantas veces te dé la gana, cuantas veces tú quieras, y no tienes ningún tipo de restricción. Puedes vender, comprar, vender, comprar, comprar, vender, todo lo que quieras, cuantas veces usted quiera, en el mismo día, y no hay problema. Y lo último, es que 24 horas al día, estamos hablando que usted puede intercambiarla en todo momento, así que si está trabajando una hora, pues puede intercambiarla un poco más tarde. Y esos son unos de los beneficios que pueden tener los futuros. Por otro lado, uno de los problemas o problemáticas que pueden tener los futuros, es que, gente, pueden quemar sus cuentas muy, muy rápido. ¿Está bien? Así que el apalancamiento es gigantesco. Claro está, es un beneficio, porque con poco dinero, puedes apalancarte y puedes hacer muchísimo dinero, y con una cuenta de 100 dólares puedes comenzar a moverla, y de momento esa cuenta de 100 dólares puede llegar a 10 mil, a 20 mil dólares. Pero si tú quieres aprender de esos trucos, de cómo llevar esa cuenta a 10 mil o 20 mil dólares, te debes de suscribir a este canal, para que puedas ver entonces la parte número 2 de este video, para que usted pueda ver cuáles son las estrategias. Así que, dale like y suscríbete al canal, ¿está bien? Pero esas son unas ventajas que pueden tener los futuros, pero a la misma vez puede ser una de las problemáticas, que si no sabes manejar tu riesgo bien, se desaparece la cuenta en un abrir y cerrar dedos. Mira, se acabó todo. Vamos a continuar con el video. Además de los beneficios que pueden tener los futuros, que puedes intercambiarlo 24 horas, no importa en qué país tú te encuentres, como es 24 horas, pues, puedes intercambiarlo. Es aceptado a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Que cualquier tipo de persona lo puede intercambiar, y no tienes que ser miembro, o no tienes que ser ciudadano de Estados Unidos, porque puedes intercambiarlo en cuál país usted quiera. Hay diferentes casas de corretaje, una que es aceptada a nivel mundial es Interactive Brokers, y también la que es plataforma de Ninja Trader. Son súper buenas y puedes abrirte la cuenta ahí, y como les digo, no tienes que ser ciudadano americano para poder aplicar y poder tener esta opción habilitada. Pero, particularmente, necesito que te suscribas al canal. Esto es bien en serio. Y deslike a este video. Necesitamos llegar a más personas para poder impactarlo. No sean egoístas. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!